La amistad a continuación, una terra de adecuado tamaño, muy buena anatomía, muy buena pigmentación. Tendría que tener también un poco mejor máscara, buena línea superior, buena grupa, muy buenas angulaciones posteriores, buena angulación anterior. De frente correcta, junta un poco los colgobones y se mueve bien. La que sigue, una terra mediana, muy bien pigmentada, de muy buen tipo y proporciona. Buena línea superior, hasta la uca que es un poco inclinada de más, muy buenas angulaciones posteriores, las angulaciones anteriores deberían ser más marcadas. De frente es correcta, junta los colgobones y se mueve bien. La perra que está en último lugar, una perra de señas muy claras, bien proporcionada. Con la cruz que debería ser más relevante, buena grupa, demasiado inclinada, muy buenas angulaciones posteriores, buena angulación anterior. Buen agulación, buenos aplomos y buenos movimientos. Buen agulación.